Ya, 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 sería un bien Hoy vengo a agradecerte Todo lo que haces por mi Con tanta gente mala No es fácil sobrevivir Cada día me proteges Aunque sea un pecador Vas conmigo a todas partes O eres mi salvador Eres la luz que alumbra mi camino Oh, mi señor No hay temor que valga, no Si te tengo un gol Me das las fuerzas para luchar Tu presencia puedo cantar Con cariño y alegría Dios te vengo a cantar I don't care, papa, go, go Ven, me miss, one, put me down But you me proteger Cosas fiobles La paz Enanfiobles Tus bendiciones me llueven En lo oscuro me proteges Tus palabras hacen que lo malo de mí se aleje Me hiciste especial Me enseñaste el perdón, me diste el potencial Pa' entrar en corazón Señor, oh God, tú me diste seno Señor, oh God, limpia mi corazón Siempre guíame en buenos caminos Ilúmíname, mi vida está en tus manos Tu neves a mumbo, ma' y vo'etam Ma' chau en gungo, hazam, cuére yema Mi susunia y en abeo, wokuriamahe Wokuriamahe, wokuriamahe Wokuriamahe, wokuriamahe Ka' wokuriamahe Wokuriamahe, wokuriamahe Ka' wokuriamahe Y en esa quiero dejar claro que No hay nada más grande que la bendición y el amor del Señor ¿Por qué? No hay temor que valga la pena cuando crees en Dios Yeah, yeah, yeah Baby, melelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La Búsomen SOS BSM Max Ovono Negro Mancache I see you Mr. E Black & Pro A time to papagote Menemies won't put me down But to me proteger Go I feel your bliss I feel your bliss I feel your bliss Men, I feel your bliss La 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 A la music A la serie of music I feel your bliss I feel your bliss My new girls are my own Mi susu mi ayena be Wukuryama Wukuryama Ka Wukuryama Sae Wukuryama Wukuryama Ka Wukuryama Eh